qué onda, qué onda, qué onda, cómo estamos? aquí nomás bien, mirame, le vamos a cambiar, a dónde comentaste? vaya vaya, aquel día le cayó a joder porque él dijo así, de las nada, a dónde comentaste vos aquí, en el grupo? ayer, mirá el vídeo de ayer, el audio de ayer, es el de hoy, no ves que ahí dice hoy, hoy, pero habla despacio, hay gente que está brava, dale pues, buscálo, es que si te toca, acá al día si le queda, jajajaja es que el chica ya ven? no, creo que le va a caer otra vez, pero vos lo estás poniendo, o vos lo estás poniendo? pues si, vos lo estás poniendo? pues si, vos lo estás poniendo? pero cuando dijimos las de las 10 en adelante dijo y él llegó como 10 y media porque usted no estaba no estaba en el ratito es como cuando nosotros íbamos a tales horas y vos andes trabajando en la dieta y queríamos pegar y esto vaya pues dame la coglita este animal ya tiene cuerda y estas heringas ya no sirven así como aquella que teníamos antes porque vamos a empezar con la vacunación no, 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 no iré por el push me vas poniendo 10, acabarte primero ese no va a serbijo como que no va a serbijo no me gusta también desde que le pudimos a las vacas como que no, como que huele a chaval cuánto huele, no me mueve cuánto huele, 10 10, 10 mueve yo le voy poniendo 5 unos 10 es la 2 si, 10 pues yo le voy poniendo qué calor le voy poniendo te dolió pepe le dolió, mira, quedó como no le puse el pigantol a este pues Jolino, no le puse el pigantol a este pues pigantol pigantol, bien no le puse las nalgas pues y es bote grande y es el pigantol y le puse el de paraitante y aquí le puse la es que si es, pero yo pensé que la ibas a poner arriba no, no estamos chiquitos ahorita vamos a meter todas las blancas hay que meterlas ahí no te bellas cuántas vamos a meter ahí vamos a meter una tía o ahí la podemos meter más ¿ah? ¿ya las que está metido? si, un bebo, si no hay metemos las que vamos a meter ahí y que sobren para el nex también entro vaca cadaverosa entro, entro bueno, ahí está el goludoso entro, entro carmen entro carmen aquí ve bravo solo yo entro apareció entro vaca hija del toro y la vaca hija del toro y la vaca esta chica con la ibas entro está bien gorda si chica entra 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 patata patata entra entra pancha pancha entro salió llegue 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 vaya pues vaya pues dios aquí encho entra yo lo regué hoy que tiempo no me he traído botas si vuela vuela pues nalga te vas a meter entro entra entra vuela 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 ni palos tenemos nosotros aquí vuela ni palos tenemos vuela vuela dijo sigo entro entro vuela 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 lleva un parejo que para mi de los muros porfa vuela vuela los mamos a vuela vuela esta es la burra esta es la manteca esta es la manteca muchos le estiran la manteca vamos jodida venga 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 el págalo short shot short shot ahi esta que cachudas estas hijas del cachudo hija de la de la vaca del toro pues cachudo jodidas asi que muchachos ahorita vamos a vitaminares para agitar poner vegan toli ivermectina 3.15% porque es mejor ah ah para acá donde sea voy a llevar la cuenta los tuyos que decimos que va a hacer de ahí voy vos tenes que saber como se va a seguir volado chistia yo usted quiere un palito como sea chistia no no yo aquí los voy a andar grabando ustedes tópelas 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 ¿muy demasiado duro? esta tópelas 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 allí así como así como cuando cuando intramuscular no como más su cutánea bueno para vacunar ustedes sin tanta mentira y más filo y eso fue algo que tu trabajador estrella que tenía la vez pasada te dio la receta es el tips es lo único que lo dejó porque lo demás todo lo huevió si aquí en el se dio el piachi tía cuando estaba arreglando ahí los falla ahí todos los días llevaba un tubo porque dijo que iba a arreglar las palas duples se la huevió se huevió los tubos y las palas duples se huevió el soldador se huevió este como 200 quintales de concentrado ya le eran todas las gallinas vendía gallinas, huevos y no tenía, no tenía este vergüenza o que le podían decir a uno se libraba chiste no, pues que no, tampoco ande así con tanta lástima el chico está acá el chico está acá el chico está acá, miren a ver qué crees a ver qué crees el chico cree que solo porque está de rinchuda y no le vamos a poner jamás le vamos a poner bandidas estas ah, maglilla hasta Pepe bien quieto ya con pues sí, si ya le estaba ahorita arreglando le ganaste a Chaitilla ojalá sí, no, pues que yo ya le pongo ah, pues sí, otro lever como dijo el gringo miren Chaitilla a la mitad va le faltan dos, cuatro, tres, tres le faltan tres tres, digo quizás va me quebró la aguja pero me volvió la mano me volvió la mano y esto está lejos a algo, bellaca vaya que te voy a dejar el cacho se juega bravo, bravo es que sacarle con esta Chaitilla madre, aquí quedan más largos los fileros sí, o sí mirá, pues mirá mirá, dijo la tonelada, hijo, lena la tonelada, dos para el morro dos para el morro dos para el morro dos para la Chaitilla no, para la Chaitilla no, te he cambiado Chaitilla vaya, vaya, aquí está, ve sí, pues sí está baboso, que piensa que San Juan es la Virgen, dijo sí ay, dale eso, eso como, si que ahorita ¿y un solo, pues a la otra, ahí, porque no moleste, así como está? a la otra, a la otra ¿quién dijo miedo, pues? ¿quién dijo miedo, pues? ¿ve no, que no no, que muy brava no, que muy brava no, que muy brava oh criada o digas ya bonne ya esta esta desesperada por la mamá ya terminamos dotando a esta casi de salida ya te trata de sacar a vos en la oscuranza que si venga para acá que hay que meter más